¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Porque, bueno, todo parece indicar que Manguera murió. Sí, yo estoy esperanzada en que haya un giro ahí, pero no sé. El asunto es que hoy tenemos dos capítulos. Uno que le vamos a presentar de inmediato y otro más adelante, para que usted no se vaya a perder el desenlace de esta miniserie que los hemos venido mostrando, que se llama Crónica de una muerte planeada. Sin más preámbulo, vamos a ver entonces qué pasó. Algo muy triste ocurre en el barrio del Galán. Miren qué pecado. Ay, es lo que más me duele, pero yo no voy a llorar. ¡Una miniserie que usted no puede perderse! ¡Una miniserie que usted no puede perderse! Anoche, en Crónica de una muerte planeada, el cortejo fúnebre salió de la casa del Galán. El barrio despedirá Manguerita. Pero, una extraña conversación se filtró ocho horas antes. El barrio despedirá Manguerita. Granazo, dígame una cosa. ¿Qué era tan carácter? ¿Qué era urgente que habláramos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, vengo, vengo, si es terror. ¿Qué fue? Yo quería contarles. Bueno, quiero pedirle un favor, digamos. Mmm, dígame. ¿Y qué? Mis empresarios. Galanazo, ¿y yo también? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Una empresita? Sí, este, me compré una maquinita de limpiar inyectores de gasolina. Y estoy recorriendo todo el país limpiando inyectores. Y me está, pues, ahí voy, ahí estoy cayendo bien. Digamos, yo me puse uno. Oiga, funerales del Galán. ¿En serio? Sí, señor. Óigale, Logan. Disfrute su funeral en vida. Sí. ¿Sí? ¿Ya entendió? Sí. A ver, diga. Y que uno puede disfrutar el funeral vivo. Exactamente. Pero vea, yo le hago el funeral todo, todo, todo a la persona. Digamos, lo meto en la caja y todo, todo, todo. Así, 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 como cuando entierro a nadie. Igual, 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 vivo, nada más, pero lo meto en la caja y le hago todo, vea, el resto y todo, 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 y cafecito y todo, 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 nada más que no lo entierro, digamos. Vea, manguerita. Vea, manguerita, es que vea, mamá dice, ¿para qué llevarle flores después de muerto? Ságame las flores en vida. Y eso es cierto. Uno tiene que decirle a las personas cuánto las quiere, ¿para qué? Pues, ay, cómo las quería, sí, sí. ¿Para qué? No, es en vida. Uno tiene que decirle al ser querido, lo quiero mucho, lo amo, mamá, hermano, papá, todo, todo, en vida. Pero bueno. Regalarle a la mamá en vida. Cositas bien bonitas. Sí, sí, ya, amor. Y no solo eso, material, sino el amor. ¿Ve? Entonces, digamos ustedes, se muere, manguerita. Usted no se da cuenta quién va o quién no va. Sí, quién habla mal y quién no habla mal. Exactamente. Y quién llora, mierda, mierda. Exactamente. Ahí no es que llegan solo a tomar café y a comer. Pero usted muerto no se da cuenta, en cambio en vida. Digamos, vea, usted nunca, digamos, ha tenido un deseo, digamos, que usted diga, cuando yo me muera, a mí me gustaría tal cosa. ¿Un mariachi? Ven, ven, eso es. Vívalo ahora en vida. Sí, muerto. No, 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 así es. Así es, ya por derecho. Amar, ¿a usted no le gustaría, digamos, que le venda el funeral suyo? Ah, ¿y me suena? ¡Hija! ¿Le hago un presupuesto? Haga un presupuesto, a ver. ¿Cuánto puede dar? Era, era. Está bonito, pero en realidad cuando yo me muera, él sabe si van a ir o no van a ir y le digo pregunto. Ahora, era. La caja, 30.000. Caja buena. Ah, sí, es una caja buena. Digamos, 30.000 porque es alquilada. Digamos, como no lo voy a enterrar, es alquilada. 30.000 la caja. Es que es una caja grande. Digamos, como usted es así. Digamos, 2.000. Entonces, vea, café. 10.000 del café. Porque se le da a todos los que vengo. Café con pan casero, lo hace mamá. Está bien, está bien. Flores. Porque hay que poner unas flores. Digamos, para que se vea bonito. Es el mismo. Candelas son mil. Es que se gastan mucho las candelas. Es que sabe. El restador. El restador es caldito. ¿Sabe el restador? Ah, sí, señor. Y toca. Hay que darle 3.000. Digamos, 3.000. Después, las lloronas. Es que vea, hay que, porque a veces, digamos, tal vez a usted no lo quiere y nadie llora. ¿Usted cree que va? Ah, sí, y es muy feo. Una vela sin que nadie llora es muy feo. Ah, eso sí. Entonces, mamá y damos trabajan en eso. Ella llora. Digamos, está poniendo. Entonces, ese hijo, ¿eh? Hay que darle 5.000 porque llora. Ah, bueno, el mariachi. Ah, mariachi. ¿El mariachi dónde es? Mariachi. Vea, el mariachi, 30.000. Uh, ah. Muy caro. No, pero es que no hay cualquier mariachi. Es un mariachi internacional. Ah, son de mi tierra. Así se llama. ¿De mi tierra? Son nicaragüenses todos. O sea, son de otro país. No son de aquí. Todos son nicaragüenses. De roche. Sí. Esos son, digamos, 30.000. Ya está el café, ¿ah? Ya metí café. Sí, señor. Las flores. Ah, el altar. Hay que hacerle un altar bien bonito. Sí, sí. Sí, como... Un altar. Es que hay que comprar las cortinitas y todo eso. El altar vale 10.000. Sí, que lleva todo. Una fotito suya y todo. A ver, todo. Ah, sí, señor. Y un lazo. Sí, 10.000. Yo creo que nada más. 82.000. Digamos que son solo gastos, pero ya está la ganancia mía. Son 20.000. Digamos. En 100, ¿verdad? Se lo voy a dejar. Son 102. Pero se lo voy a dejar. Se lo voy a dejar. Vea, son 102. 102. En 100.000. Por ser un cliente bueno. Vea. 100.000. Va jugando. ¿La tengo? Sí, sí, sí. Bueno, vea. Esto sí. Ponga atención. No le metí así. ¿Sabes qué no le metí? El maquillaje. Porque lo voy a poner así como si estuviera muerto. Oiga lo que le voy a decir. Esto sí es ya. Vámonos para la casa ya. O sea, yo tengo todo hablado. Mamá no sabe. Nadie sabe. Solo usted y yo vamos a saber que usted está vivo. Mamá no sabe ni nada. Porque puede citar. Mamá, yo le dije que era un negocio. Entonces yo le voy a decir, mamá, salió un negocito. Tiene que llorar. Y le doy la platica. ¿Me entiendes? Para que ella llore el corazón. Entonces nadie sabe. Solo usted y yo sabemos que usted está vivo. Cuidado se va a poner a abrir los ojos o a pedir café o algo. Usted está muerto. ¿Qué? Es la mente más brillante que la mamá. Vámonos para la casa, mamá, si quieres. Porque mamá no está. Entonces, una vez, cuando llega mamá, ya está muerta usted. Sí, 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 sí. Ahora nos va a dar. Eso, vamos a volver aquí, señor. Tenga. Línco, para debajo. Que ya menen para nadie. Ya no. ¡Ya y a Paco! ¡Gracias!